Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy estoy viceministra general Tiki. Hoy celebramos el Día Internacional del Trabajo, una fecha para recordar que gracias a la tecnología pasamos de una revolución industrial a una revolución digital. Trabajar desde un lugar diferente a la oficina gracias a la tecnología ya es una realidad, quedamos a un clic de distancia de nuestra oficina. Esto es gracias al teletrabajo, una modalidad laboral que está creciendo gracias a todos los beneficios que trae en su implementación. Ya sumamos en Colombia 280 empresas, tanto públicas y privadas, en sumarse en Pacto por el Teletrabajo. Y más de 50 mil personas en Colombia ya están teletrabajando. Cada día hay mayor compromiso para avanzar en este campo. En el país, el empleado que va a la oficina, como el que teletrabaja, tienen exactamente los mismos derechos a la luz de la ley colombiana. Incluso, uno de los principios del teletrabajo es precisamente ese, la igualdad en el trato en todo sentido. Otra nueva etapa del teletrabajo en el país comenzó en Valledupar con la apertura oficial del curso internacional en competencias TIC y teletrabajo para la población militar privada de la libertad. Es un gran avance, un agradecimiento especial a quienes apoyaron esta idea y sé que dentro del personal de internos que tenemos en nuestros centros de reclusión va a ser muy bien acogido. En cuatro puntos estamos capacitando. Se trata de Bello, Bogotá, Facatativá y también Valledupar. La meta es formar a 140 personas. Por eso hoy, primero de mayo, decimos que viva el teletrabajo. Les mando un abrazo digital para todos.